Hoy muchos de los colegas míos han contado algo de su infancia Son ballenas lo que han sentido, la inmortalidad de la añoranza Ahora que yo me inspiré enseguida contaré algo que yo recordé De los días del ayer donde no importaba nada y todo era vanidad Yo nací en pandillas nuevas, sobre quiero ir creciendo Ahí aprendí la manera, como un hombre se va haciendo Hoy hay notas parranderas, se lo estoy agradeciendo Hoy hay notas parranderas, se lo estoy agradeciendo Me gustaba a los nueve años, perseguí la música que hoy canto Por eso no soy un hombre extraño, en el propio que yo amo tanto Hoy que soy compositor me acuerdo del niño Dios cuando por primera vez Me dio un pequeño acordeo que mi vida inspiró como aquello que diré En el tiempo de cometa, de Andrés Neto ya de un niño Hoy yo en los tiempos cambia, mi niña es para el camino Hoy compone Beto Burgas, diario y ayer pa' sus amigos Hoy compone Beto Burgas, diario y ayer pa' sus amigos Hoy compone Beto Burgas, diario y ayer pa' sus amigos ¡Ay, ay, ay!